Noticias y empezamos nuestra siguiente entrevista con el doctor Patricio Aro, ayer Vélez, el rector del IAEN, a quien le damos la bienvenida, aceptamos también, agradecemos su tiempo y su presencia aquí en la cabina principal de Contigo Noticias. Doctor Aro, bienvenido. Buenos días a la gran audiencia de Contigo Noticias. Quiero empezar por su experiencia también en el ámbito de la educación superior, también en el ámbito de su experiencia militar. Doctor, ¿cuál viene a ser el aporte ahora? Porque ya lo dice la población, queremos que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional, trabajen de manera conjunta para luchar contra este mal general, bandas, crimen organizado, en los cuales creo que sobrepasó el accionar de la policía y necesitan el apoyo de las Fuerzas Armadas, con todos estos operativos que se han dado en las últimas semanas en el país. ¿Cuál es su leto? La institución armada siempre fue la institución de mayor confianza en el país, inclusive he estudiado varias veces sobre la iglesia como hoy mismo con altísimos índices de popularidad y confianza de la población. En estas condiciones, el pueblo y la ciudadanía es convocada a una consulta popular para participar en las decisiones, en la toma de decisiones sobre la solución que el gobierno debe dar a la mayor preocupación de los ecuatorianos. ¿Cuál fue la mayor preocupación de los ecuatorianos o cuál es la mayor preocupación de los ecuatorianos? La inseguridad. Inseguridad generada sin lugar a dudas por el crimen organizado, por el crimen internacional organizado. No es o no son pequeñas bandas que actúan al interior, son grandes carteles de la droga, que pertenecen al crimen internacional organizado, constituido, Rommel, por cuatrocientas sesenta y dos organizaciones delictivas en el mundo, que están enlazadas entre sí. Entonces, es una organización multinacional, desde luego, que ha generado y ha creado inclusive un sistema de fronteras, tal es así que, por ejemplo, cuando se capturaron las veintidós toneladas de cocaína en la provincia de Los Ríos, inmediatamente el precio de la cocaína subió en los mercados internacionales, como en Nueva York, en Bruselas, en Madrid, en Luxemburgo, etcétera. Entonces, esta relación del crimen internacional organizado ha sobrepasado las capacidades de la policía. Y, en nuestro caso, estos micros, se han conformado micros carteles o bandas criminales a las que el presidente de la república, en decreto ejecutivo ciento once, les identificó como grupo narcoterroristas a veintidós organizaciones criminales, prestan servicios de logística y de transporte a estos grandes carteles. Y ahí viene el gran peligro de inseguridad para los ecuatorianos. Algo que me me voy a saltar un poquito, aunque vamos a seguir con este esta este eje informativo, doctor, y es a lo que el presidente habla, dice, quienes han atentado en contra de policías, y claro, atentarán en contra de militares, pues, van a ser un objetivo militar. ¿Qué implicación tiene esto? Eso implica que la planificación y la conducción de las operaciones militares van a ir orientadas hacia esos objetivos. Entonces, no solamente es el estar buscándoles, sino que se actuará y se conducirán operaciones militares para alcanzar esos objetivos, o eliminarlos, o capturarlos. Y en ese ámbito hay una gran diferencia en la dinámica de funcionamiento, doctor, es decir, una formación en el ámbito policial con sus valores, y otra formación muy diferente en el ámbito militar. Desde luego, nosotros debemos recordar que la misión específica de las Fuerzas Armadas es la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Las Fuerzas Armadas están organizadas, estructuradas, y equipadas para conducir combates de guerra, combates convencionales, hasta el entrado del siglo XXI, y hoy para combatir las amenazas asimétricas. La policía, mientras tanto, tiene otra misión, por lo tanto, tiene otra estructura, otra organización, otra forma de empleo, y mandos diferentes, pues su misión es defender la seguridad interna del país, por lo tanto, la seguridad de la ciudadanía. Me refiero a esto, al decir un objetivo militar, doctor Aro, y es, ok, recibo a bala, por ejemplo, Colón Pico capturado recientemente, en las cercanías de Pichincha, dentro de Pichincha, pero uno dice, ok, reciben a bala en una hacienda, policía, grupos especiales, yo digo, una cosa es recibir así, ahora, reciban a bala militares. Exactamente, por eso es precisamente el tono de la primera pregunta, o de la pregunta A de la consulta popular, la pregunta dice claramente, apoya usted el apoyo complementario, y esto es importante entender, el apoyo complementario no es que las Fuerzas Armadas van a cumplir el rol de la policía, ni van a estar patrullando en las calles, ni van a estar deteniendo a delincuentes, no, el apoyo complementario es precisamente la conducción de operaciones militares, cuando la policía ya ha cumplido su rol, lo ha identificado, acercado, ha localizado a estos blancos, o a estos objetivos militares, entonces, ahí, esa acción de la policía es complementar, ahora, por reforma constitucional, por la acción de operaciones militares a cargo de las Fuerzas Armadas. Claro, y ahí voy, ¿no? Ustedes dicen, una cosa es la planificación policial, dice, vamos, entremos, tomémoslo a este delincuente, a este jefe de banda, de esa manera, pero una cosa es que tenga el mando militar, ¿lo ve diferente estratégicamente, doctor? Sí, sí, son dos cosas diferentes, sin embargo, esas operaciones, al complementarse, deben ser coordinadas, y eso es importante, antes existió la Secretaría de Coordinación de Seguridad, pero no dio el resultado adecuado, y en los días estos, en que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, por, sobre la base del decreto ejecutivo, en el que se declara, o se reconoce, perdón, se reconoce la existencia de un conflicto interno, han actuado, pero han actuado con mandos diferentes, con organización diferente, con estructura diferente, con planificación diferente, entonces, la primera consecuencia para cumplir el mandato popular de este domingo, es una reestructuración, las Fuerzas Armadas y la Policía deberían actuar bajo un solo mando político, y esto es importante, no estoy diciendo que se pongan políticos como comandantes generales, pero el mando político está representado en el Ministerio de Defensa, ahora o en el Ministerio del Interior para la Policía, entonces, quizá unificando esos dos ministerios, y teniendo un mando político único, se coordinarían mejor y adecuadamente las acciones de la policía y de las Fuerzas Armadas, entonces, ahí habría esa complementaridad dispuesta por la ciudadanía ecuatoriana. Lo que usted propone me parece interesante, doctor, porque es claro, por una parte el Ministerio de Defensa, y por otra parte el Ministerio del Interior, ¿podría ser una sola entidad, Ministerio de Defensa e Interior, eso sugiere? La denominación podría ser de cualquier orden, pero es importante que tanto policía, cuanto Fuerzas Armadas, están, están constitucionalmente y democráticamente subordinadas al poder político, y eso es una esencia y un principio fundamental de la democracia, entonces, subordinadas al poder político, debe haber un mando político, y ese mando político debe estar, o debería estar, en una estructura, a la cabeza de una estructura que tenga subordinada a estas dos instituciones, para que ellas puedan coordinar sus acciones. Instituciones que deberán estar bajo los mandos militares, que les corresponde a Fuerzas Armadas, bajo el jefe del comando conjunto y los comandantes generales de fuerza, y a la policía bajo el mando del comandante general de policía, pero sumo ordenadas al poder político, es decir, a un ministro de defensa e interior, como usted lo sugiere, yo lo he sugerido como el Ministerio de las Fuerzas de Seguridad del Estado, es decir, el nombre simplemente. Es una denominación. Así es. Ahora, le pregunto esto, ya que topo esa temática, me lleva a la siguiente interrogante, doctor Aro, y es, a ver, yo pongo un escenario real, lo recibe Naval a lo que acaba de pasar con la, con un pico, entran militares, entran policías, se resulta un intercambio de fuego, ¿no? Resulta. Hay víctimas de un lado. ¿Quién juzga a los militares y quién juzga a la Policía Nacional? Por ejemplo, hay que pensar en eso. Bueno, esa también fue una de las preguntas de la consulta, sin embargo, el tema de los jueces especializados en cada una de las cortes es fundamental. Antes había la justicia militar para sancionar, no a los delitos militares como tal, sino a los delitos militares. Hay delitos militares como la deserción, como el abuso de autoridad, como la insubordinación, por ejemplo. Entonces, esos delitos militares debían haber sido juzgados, eran juzgados en su época también, por la justicia militar. Hoy están siendo juzgados por jueces comunes. Sin embargo, deberían juzgar salas especializadas y hacia allá iba la consulta. Entonces, el momento en que la justicia, con salas de especializadas, juzga a los militares, debe juzgar dentro de, perdón, a los miembros de las Fuerzas Armadas y a los miembros de la Policía, debe juzgar bajo los estándares de su norma de aplicación en casos de conflicto. Hoy estamos en un conflicto interno y el conflicto interno es reconocido por el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los conflictos armados sustentados, los dos derechos, en los acuerdos y los convenios de Ginebra de 1949. Cuatro convenios que regulan la acción de las Fuerzas Armadas en conflicto. Entonces, hay ese reconocimiento de conflicto armado interno, por lo tanto, las acciones militares deben ser juzgadas. En este caso, por la Corte Internacional de la Haya. Los delitos que se cometan en esta guerra interna deben ser juzgados por la Corte Internacional de la Haya y no por la justicia común y ordinaria. Eso a los miembros de las Fuerzas Armadas. Mientras que a los otros beligerantes, que son los veintidós grupos terroristas que le declararon la guerra al Estado ecuatoriano, ellos sí están cometiendo un delito ordinario porque no son reconocidos como combatientes. El delito, perdón, el derecho internacional humanitario reconoce a los combatientes, a las Fuerzas Armadas que representan al Estado por un lado y a grupos que tienen por lo menos cuatro condiciones. Un mando, una identificación, un blandón y deben combatir con las armas a la vista. Eso no sucede con ninguno de los veintidós grupos terroristas que están actuando en contra del Estado en esta oportunidad. Vale la pena su aclaración, doctor Aro, porque uno se pregunta, ha habido temor, me refiero a la Policía Nacional, a veces en utilizar la fuerza letal, porque dice claro, utilizo, quizás mato a alguien, un delincuente, me juzgan, pierdo mi carrera policial, tengo que cubrir costos, eso pasaba antes. Eso pasa antes. Ahora, yo digo ahora, doctor, si pasa eso con las Fuerzas Armadas y dice, ok, dudo en utilizarme, recibe Navarra, yo dudo en defenderme, qué consecuencias hay, el presidente hasta habló de indulto. Así es, hoy estamos en una guerra interna, es un conflicto interno, insisto, reconocido como tal y determinado en los convenios de Ginebra, pero además hay el respaldo político de la presidencia de la república, el presidente de la república precisamente ha dicho que no solamente dará indulto, sino que si es que son juzgados por alguna exageración o una violación al derecho internacional humanitario, en los conflictos internos no internacionales, el presidente y el poder político va a garantizar la acción y a respaldar esa acción de las Fuerzas Armadas. Podrían haber excesos y esos excesos en el caso de Fuerzas Armadas que rompen porque inclusive una empresa tan violenta como es la guerra tiene, está enmarcada en condiciones de derecho y el derecho es el derecho internacional, desde luego que no ha sido actualizado desde 1949, pero el derecho está ahí y está vigente, entonces si hay violaciones a ese derecho internacional que regula la acción de las Fuerzas Armadas en conflicto internacional o en conflicto armado interno, pues es juzgado por ese derecho internacional. ¿En el área militar existe un departamento legal que defiende militares? Hay un, hay departamento legal, hay el servicio de justicia de las Fuerzas Armadas y desde luego defienden a miembros de la institución que en este caso, o en casos que se están siendo juzgados por el cumplimiento de su deber, son defendidos, pero si hay un militar oficial en cualquier jerarquía o voluntario en cualquier jerarquía que comete un delito común, no es defendido por el servicio de justicia de las Fuerzas Armadas, es decir, por abogados de la institución. ¿Usted cree en su visión doctorado y en su experiencia académica de alta preparación y nivel superior? Es ¿Cómo coordinar? Se planteó una cartera unificada, por ejemplo, entre el Ministerio de Defensa y el Interior. Ok, eso para tener una coordinación estratégica. Ahora yo me imagino en qué circunstancia manda a quién. O sea, la policía dice, lo detectamos, ustedes han hecho cargo de la toma o no. Esa esa logística ya en campo hay que determinarla. Sí, no, no se va a montar de ninguna manera los mandos ni las operaciones de hay una planificación, la la policía cumplirá sus acciones y conducirá sus acciones policiales hasta un momento determinado, hasta una línea que no va a ser muy delgada, porque claramente se ve identificar, por ejemplo, el el trabajo de inteligencia policial para ubicar, para detectar y tener la información sobre la ubicación de estos grupos terroristas en determinadas áreas, el el cerco, a esos sectores territorialmente hablando, y una vez que están dadas esas condiciones, la conducción de la operación militar, bajo el mando militar, ingresarían las fuerzas armadas. Entonces, lo que se necesita es una coordinación en todos los niveles, y más aún en el nivel táctico, precisamente para que no se superpongan las acciones de policía y de fuerzas armadas. Es decir, para que las acciones de la policía no crucen esa línea, hacia las acciones de fuerzas armadas, o viceversa. ¿Cuál será la visión, doctor? Usted ve y dice, ok, los grupos criminales, mueren millones de dólares, meten droga, sacan droga, la exportan, tienen control hasta intromisión. Usted recordará, el embajador de los Estados Unidos habló de narco generales en la policía nacional. Ahora dice hasta dónde podrá entrar, pero poniendo la visión del otro lado, dice antes, con la policía nacional, jueces, compramos jueces, hacemos medidas cautelares, cuidamos a los miembros de la banda y sus familiares, pero en ese ámbito, una cosa es cambiar la perspectiva y decir, ahora también ya están los militares, es decir, no es solo la policía, sino es una instancia mayor de un país. Ese es uno de los principales problemas a los que estaría abocada la participación de las fuerzas armadas en apoyo complementario a las operaciones de la policía nacional. Quisiera que recordemos que el crimen internacional organizado y el narcotráfico no tiene como una estrategia enfrentarle al Estado como tal. La estrategia del crimen internacional organizado es infiltrarle al Estado para tener desde adentro, a través de los pentáculos que llegan muy alto, han llegado hasta esferas de poder ejecutivo. Políticos. Desde luego. Entonces, desde allí permitir la acción de los malos propósitos del narcotráfico. Pero también el caso metástasis y la gran acción de la señora fiscal general con una extraordinaria actitud de valentía y de honor y de patriotismo. En el caso metástasis se puede ver claramente que hubo ya una candidata a fiscal general de la nación que reemplazaría a la fiscal Diana Salazar con nombre de la señora Gallardo, que iba a ser puesta por el crimen internacional organizado y también destruya un candidato a la presidencia de la república que iba a estar puesta por el narcotráfico. Entonces, el narcotráfico estaba llegando a la cooptación. Apuntaba alto, ¿no? Apuntaba al estado para conformar un narcoestado, para hacer un narcoestado del Ecuador. Felizmente hubo la acción de la fiscal general del estado, la doctora Diana Salazar, y eso ha impedido. La acción de las Fuerzas Armadas están precisamente sujetas a esta situación. Podrían... A ese riesgo, ¿ah? Desde luego, podrían buscar que esos tentáculos lleguen también a a miembros de las Fuerzas Armadas. Hay muchísimo dinero y desde luego cada hombre y cada mujer tiene su precio. Entonces, es el riesgo, pero es importante también concebir, y voy a la formación. Adelante. La formación de los miembros de las Fuerzas Armadas es muy rigurosa, muy estricta, los oficiares se forman en cuatro años de nivel superior y los voluntarios en dos años, con una formación en valores sumamente fuerte, pero eso también debería observarse en un momento determinado. La Policía Nacional, en su afán de servir con mayor eficiencia, forma en seis meses a los policías. Y en esos seis meses vemos también que hay gente infiltrada del crimen internacional organizado. Hay gente infiltrada del narcotráfico. Se aguanta seis meses y están en las acciones para poder compartir o difundir la información, la inteligencia que pueda tener en la Policía Nacional. Entonces, los valores de las instituciones, de las instituciones armadas, son fundamentales para la conducción de estas. Debería prepararse mejor en el ámbito de tiempo, me refiero a la Policía Nacional, no quiero crear conflicto, doctor, pero si es una visión decir seis meses. Sí. Hagámoslo más efectivo, hagámoslo más intenso. Por lo menos un año, ¿No? En seis meses y de acuerdo a mi experiencia, tener la oportunidad de estar en los institutos de formación por mucho tiempo y en varios institutos, en seis meses un joven apenas aprende a saludar y a marchar, como lo he dicho, con un poco de exageración, pero en seis meses no está formado un miembro de las fuerzas de seguridad del estado para enfrentar a una amenaza tan seria como es el crimen internacional organizado. Voy a entrar a algo que me parece interesantísimo, doctor Aro, y quisiera su visión, y es una, las pruebas de confianza. Es decir, ok, yo cómo mantengo ese nivel de transparencia, ese nivel anticorrupción dentro de las fuerzas armadas, la policía, y la única forma es a través de pruebas de confianza, y me refiero también a la función judicial, por ejemplo, ¿No? Sí, desde luego, hoy, las pruebas de confianza se han implementado en la Policía Nacional y deberían implementarse también en fuerzas armadas en todos los niveles. Las fuerzas armadas realizan ciertos periodos de calificación sujetos o previos al ascenso. Entonces, se realizan cursos, y allí, previo a la ascencia debería también todos los oficiales que están calificados y todos los voluntarios que están calificados para el ascenso a hacer las pruebas de confianza. Es fundamental. Por eso es porque se está dudando, sino simplemente complementa o ratifica la confianza que tiene el país en esos miembros de las fuerzas armadas. ¿Incluiría el polígrafo? Sí, el polígrafo es la herramienta más fácil y más común para este tipo de actividades. Ahora, lo que mencionaba, usted está en el IAN, doctor Aro, ¿Cómo se puede juntar todo esto? Es decir, la preparación, se hablaba de una universidad policial, por ejemplo. Sí, la universidad policial está aprobada y la universidad aprobada por el Congreso Nacional, la universidad policial está en vigencia. Sin embargo, esperemos que tenga los mejores resultados en una universidad de pregrado en temas policiales. Esperamos que la oferta académica que ofrezca la universidad policial esté acorde con las necesidades del país en términos de seguridad. El Instituto de Altos Estudios Nacionales, que es la universidad de posgrado del estado, sin querer pautar una cuña, tiene programas académicos de cuarto nivel, es decir, maestrías que están ofertadas al público, y entre ellas hay maestrías de seguridad y acción frente a riesgos. Entonces, tenemos... ¿Dirigida oficiales de la policía podría ser? A todos los funcionarios públicos, porque el Instituto de Altos Estudios Nacionales también es el centro de formación y capacitación de funcionarios públicos. Entonces, nuestros clientes, nuestros estudiantes son funcionarios públicos, es su mayoría, y desde allí los programas que ofrece son maestrías, y están en la página web, empezamos los cursos, las postulaciones se deben dar hasta mediados del mes de mayo, y las maestrías empezamos en el mes de junio. Ahí tenemos nosotros un significativo grupo de oficiales y voluntarios de Fuerzas Armadas, y de oficiales y voluntarios de la Policía Nacional. Entonces, ese es el rol de la universidad, es el rol de la academia, participar en todas las acciones del Estado. Quizás la academia se ha aislado un poco, quizás la academia ha metido la cabeza, como la ves tú, dentro de la arena, y está simplemente... Y ahorita tiene un rol protagónico en formación, ¿no? Desde luego. Entonces, la academia juega ese rol importante, y aporta significativamente a las decisiones primero, y a la definición de política pública. En el caso del IAEN, nosotros presentamos recomendaciones a las diferentes áreas del Estado para la definición de políticas públicas. Esa es nuestra misión, es establecida en la misión de la Ley Orgánica de Educación Superior, y desde luego, si acatan esas recomendaciones o no, es una decisión política. Le pregunto, ¿se acuerda de la ESPE, doctor Aro, la ESPE es el lugar de formación, el ámbito militar, tiempo atrás, no? Ahora creo que está abierto ya, pero eso daba una pauta en lo que tiene que ser, y puede ser un reflejo para la universidad policial. Sí, desde luego, podría ser la escuela politécnica del ejército empezó, partió de ser una escuela de ingenieros militares en la década de los sesenta, y desde allí va creciendo hasta conformar la escuela politécnica del ejército, hoy Universidad de las Fuerzas Armadas. Y abrió, abrió todas sus facultades politécnicas, inclusive hoy tiene una facultad de medicina, en donde atiende también las necesidades de los jóvenes que acuden, jóvenes provenientes de cualquier sector que acuden a obtener una muy buena formación. Son elementos politécnicos, pero de manera alguna tampoco se ha descuidado los términos de seguridad y defensa en la Universidad de las Fuerzas Armadas. Ese podría ser un referente. En algún momento se sugirió que la escuela de la Universidad de la Policía fuese parte, una facultad de la escuela de la Universidad de las Fuerzas Armadas, sin embargo, eso no fue acogido y tiene una universidad que debe proyectarse, debe tener el respaldo y ojalá tengan los recursos y la capacitación suficiente para que atienda las necesidades de seguridad ciudadana especialmente. Doctor Aro, ¿qué más destacar de lo que ha designado, lo que ha decidido el pueblo ecuatoriano el pasado domingo en la consulta popular y en el referéndum? Yo quisiera destacar la acción de las Fuerzas Armadas en el control penitenciario. Si bien es cierto el control penitenciario por parte de Fuerzas Armadas se ha dado sobre la base de los estados de excepción, cuando ha habido violencia, cuando han habido las masacres, cuando grupos que violentaron la soberanía del Estado, porque le quitaron al Estado el ejercicio de la soberanía al interior de los centros penitenciarios, ahí actuaban las Fuerzas Armadas. Por disposiciones legales, inclusive internacionales, por alguna disposición de las Naciones Unidas, no tengo a la mente cuál es la norma estrictamente, pero prohíbe la acción o la participación de Fuerzas Armadas al interior de los centros penitenciarios. Hoy por voluntad popular, las Fuerzas Armadas al hacer control permanente de armas en los caminos o que conducen a los centros penitenciarios, se está formando un anillo de seguridad por las Fuerzas Armadas. Y eso es bueno en la medida que el Estado ecuatoriano debe recuperar el ejercicio soberano de su poder al interior de los centros penitenciarios, y eso sin lugar a dudas, hoy se está logrando. Perfecto, con eso creo que terminamos, doctor Aro, palabras finales. Muchas gracias, agradecer Romel su entrevista, la oportunidad, y un saludo muy cordial a la audiencia de Contigo Noticias, quedando siempre a las órdenes, por favor. La academia, están las órdenes, invito a los ciudadanos que hoy me están escuchando a visitar la página web, en donde está la oferta académica de las maestrías que empiezan el mes de junio. Muchas gracias por la invitación. La intervención del doctor Patricio Aro, ayer de rector del E.A.